¡Araya! ¡Araya! Sácame un poco más de guitarra porque los retornos no la escucho. ¡Porfas! ¡Pero perros! 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 La buena mujer se me va atrapar, sufrir el corazón El que no namora, no quiero ver el corazón Mejor se va, me haces, me haces, me haces, me heches Me haces, me hechas, me hechas, me hechas No lo veo, no sé qué no, porque no, no me haces No quiero, no lo reto, no te hechas No lo reto, no te hecha No lo reto, no te hechas ¡Hola, no! ¡Hola, no! ¡Hola, no! ¡Hola, no! ¡Hola! 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 ¡Ya sé lo sé! ¡De una mujer mentira! ¡Siempre lo dirá! ¡Hola, no! ¡Te vas a hablar! ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, un poco más de retorno a la voz... Y era... ¡Feliz Cumpleaños, Tongwa! ¡Gracias! ¡Ey! 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 ¡El último! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!